Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. El sacerdote sigue vistiendo de fiesta porque ha celebrado la memoria de muchos santos. Hoy celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán Presbítero, santo español en el siglo XII. Nació en el año 1170 y muere en Bolonia el día 6 de agosto del año 1221. Hombre erudito, dotado de una firme ecumenidad de espíritu. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albiguense. En el año 1216, fundó la Orden de los Frailes Predicadores. De su testamento espiritual, extraemos el siguiente legado que le dejó a sus hermanos de comunidad. Estas cosas son, hermanos carísimos, las que les dejo como a hijos para que las posean por derecho hereditario. Tengan caridad, guarden la humildad y abracen la voluntaria pobreza, como se lee en Pedro Fernando en su leyenda de Santo Domingo. Hoy nos encomendamos a este gran santo, un hombre santo, humilde, sencillo, que con su predicación logró contagiar a otros para que fueran predicadores de la humildad que procede del Señor. Y hoy la lectura del Libro de los Números nos define quién es Moisés, un hombre humilde. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Hombres humildes. Y fíjese que Moisés, de Moisés están hablando mal, de los discípulos también están hablando hoy mal en el Evangelio. Y la actitud que tiene Dios es una actitud de disgusto, de que no se siente bien porque estén hablando de sus humildes. Cuando somos humildes y cuando todo habla de nosotros, Dios nos defiende como defendió hoy a Moisés y como defendió hoy a los discípulos. Dios, te invito pues, querido hermano, a que hoy le pidamos al Señor, danos humildad, danos más de la que a lo mejor podemos tener, pero que nos la dé y que cuando seamos humildes y venga otro a hacernos daño, Él sea nuestra defensa. Te invito a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos encomendamos a Santo Domingo de Guzmán Presbítero, un santo que instituyó, que fundó la orden de los predicadores, un sacerdote humilde y con su sencillez ha propagado la humildad en muchos santos sacerdotes y hombres y mujeres que viven la vida el ejemplo de Santo Domingo. En nuestra diócesis tenemos a hermanos sacerdotes, a hermanas religiosas de esta orden de predicadores. Nos encomendamos a Santo Domingo y pedimos al Señor que su ejemplo lo podamos tener hoy presente para ser santos como Él es santo. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios de nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, de compromiso en la Iglesia. Con un corazón arrepentido decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo, que interceda bondadosamente por nosotros, así como tú resplandeciste el rostro sobre él, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Decían, ¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente, el Señor habló a Moisés, Aarón y María. Salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les habló. Escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse de la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor, Por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente, les dijo, escuchen y entiendan. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él, la planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, Maestro de vida plena, Tú nos conoces, sabes que somos fuertes y a la vez débiles. Ves nuestra humanidad y también cuán pequeños somos. Ves el bien y también el pecado que hay en nosotros. Sin embargo, así nos amas. Te damos gracias por tu gran amor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, tanto la primera lectura como el Evangelio es una manifestación de cómo el Señor, como Dios y su Hijo, Dios hecho hombre, defiende al humilde, defiende al sencillo. Describe la primera lectura, el libro de los Números a Moisés. Dice un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente el Señor habla a Moisés, Aarón y a María, salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y a ellos tres les da un mensaje, les habla. Y sobre todo, Dios le habla es a Aarón y a María, quienes eran las que estaban hablando de su humilde, es decir, de Moisés. Y Dios lo defiende. Y así como Dios lo defiende, Dios también castiga o castigó a quienes abrieron su boca para ofender a un hombre, a uno de sus humildes. Igualmente escuchamos eso en el Evangelio, pero esta vez es Jesús, los fariseos, los escribas, le preguntan por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer. Recordemos quiénes eran los discípulos del Señor, a quiénes Jesús escogía, a hombres sencillos, trabajadores, pescadores, con pecados, pero los llamó y les dijo, síguenme y los enseñaré a ser pescadores de almas. Y vemos entonces que Jesús también defiende a sus discípulos. Porque ¿quién como ellos? Quienes le han dicho sí a Dios. ¿Qué queremos o qué podemos sacar de este Evangelio? ¿Qué enseñanza? Bueno, el Señor a nosotros hoy también nos llama para que seamos humildes. ¿Y qué premio podemos tener cuando somos humildes? La humildad a veces la confundimos con el que es pobre, el que no tiene, el pobrecito. Humildad es nada más y nada menos que escuchar a Dios porque Dios es el que lo hace humilde cuando el que escucha presta atención a Dios. Por eso nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a esto. ¿Qué garantías vamos a tener de ser humildes? ¿Qué vamos a recibir de ser humildes? Lo que recibió Moisés, lo que recibieron los discípulos. Moisés fue defendido por Dios. Los discípulos defendidos por Jesús tenían, digamos, la defensa, tenían a Dios a su favor, tenían a Jesús a su favor y sencillamente porque se dejaron guiar, se dejaron escuchar, se dejaron llevar por el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor con quienes no practican? Uno, la humildad y dos, con quienes hablan de los humildes. Ahí vemos en la primera lectura cómo Dios castigó y mostró un signo, una señal. mire, el que hable de los humildes, de los míos, de los pequeños, esas cosas les pueden pasar en la vida. Quienes maltraten, quienes se burlen, quienes señalen, quienes persigan a sus humildes, a los que lo escuchan, van a tener consecuencias para no decir que van a tener un castigo de Dios. Hermanos, puede que nosotros seamos los humildes, como puede que no, puede que seamos de los que hablemos de esos humildes, de los sencillos, de los pequeños. Tengamos cuidado, tengamos cuidado en la forma en cómo nosotros nos expresamos de ellos, de los pequeños. Y bueno, hagámonos pequeños, no para que el Señor nos defienda de los demás y castiga a los que nos persiguen, sino sobre todo para que nos defienda, pero sobre todo es para estar tranquilos y confiados en el Señor. Esto no nos da aprobación para hablar del que es todo lo contrario al humilde, porque el que dice ser humilde y habla de los que son poderosos, es decir, los juzgan, los señalan y critican a los pecadores, pues eso no es humildad. Humildad es que cuando vemos a un hermano nuestro, sí, podemos hablar de él. Pero hablar de él para ayudarlo y decir, hablar de él es, él puede ser bueno, él puede cambiar como lo he hecho yo, él puede estar en este camino como lo estoy yo en proceso de conversión. Que hoy Santo Domingo de Guzmán interceda por todos nosotros. El Evangelio nos habla de sus discípulos que son humildes, la primera lectura nos habla de Moisés que es humilde y la fiesta de Santo Domingo, un hombre humilde, que con su humildad sembró mucho en la tierra y todavía eso que sembró sigue produciendo fruto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor, queridos hermanos, por todos nosotros, para que seamos cada día conscientes de nuestra actitud en el trabajo, en nuestro hogar, en la sociedad, en la iglesia, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor para que nos conceda ser humildes entre los humildes, también entre los arrogantes, para que con nuestro testimonio provoquemos en ellos humildad de corazón, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pedimos al Señor por la orden de los predicadores, pidamos al Señor por esta congregación que es fruto de lo que Santo Domingo sembró en la tierra. Pidamos al Señor para que siga haciendo mucho bien en nuestra sociedad, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, todo lo ponemos delante de Ti, haznos cada día más semejantes a Ti, Tu mensaje de amor es de libertad, de alegría, es humilde, es sencillo, perdónanos Señor porque muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer y que hacen más largo el camino para llegar a Ti. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz, límpianos de toda mancha de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro, para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la Iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío yo te adoro, bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo santificanos, sangre de Cristo protégenos, sangre de Cristo sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo, de unión fraterna, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso, felices los invitados, a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Allí en silencio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y ahí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. 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 Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de Aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga.